Música Segundo bloque de arquitectura paisajista momento ahora de continuar tratando el tema de aromáticas ya la semana anterior estuvimos con Natalia comenzando este camino de posibilidades de tener aromáticas dentro de un sector de nuestro hogar ya sea un semicubierto, una galería a través de macetas, a través de una huerta y los beneficios que la aromática tiene dentro del espacio y también para nuestro paladar Bueno, vamos a continuar en este caso creo que con mostaza Bueno, buenas tardes yo soy Natalia Santequia, técnica forestal y bueno, vamos a seguir un poco con la siembra de plantas aromáticas y medicinales Acá tenemos semillas de mostaza blanca el nombre científico es sinapsis alba también existe la mostaza negra cuyo nombre científico es brasica negra y la mostaza de la India que se le dice, el nombre científico es brasica junsea en realidad pueden utilizarse con fin, digamos, condimenticio los tres tipos de mostaza en nuestro país se utiliza mucho la mostaza blanca Bueno, vamos a sembrar las semillas de mostaza si queremos las podemos dejar un día en remojo porque la semilla se va a hidratar y después cuando la sembremos va a germinar en forma más rápida la mostaza también es una planta anual que puede alcanzar hasta un metro de altura tiene una flor amarilla, muy bonita en la provincia de Buenos Aires encontramos que la mostaza crece en forma adventicia ¿esto qué significa? que crece sin que nosotros la sembremos acá coloque unas semillas de mostaza y luego las cubro con un poquito de tierra nunca me tengo que exceder porque si no la semilla después no germina una vez que la cubrí con tierra presiono, compacto un poquito y riego las semillas de mostaza se utilizan desde la antigüedad y por supuesto que en la Biblia también se las menciona y además se puede utilizar las hojas en ensalada y también se utiliza con un fin forrajero bueno, florece en primavera fructifica en verano y de allí también podemos obtener el fruto que luego sembraremos y bueno, se mezcla como les contaba con jugo de limón, con vinagre y con alguna otra especie para formar la mostaza que todos conocemos el fruto de la mostaza está dentro de la silicua que es una especie de fruto y bueno, de allí se extrae y después lo utilizamos la mostaza es un excelente conservante y emulsionante también se utiliza con ese fin si ustedes así lo desean se puede proteger la semilla de mostaza porque cuando las plántulas son muy jóvenes por ahí la celada puede afectarla con tela antihelada o si no, bueno, en un lugar reparado o con una cubierta de vidrio Estamos en invierno y muchas veces pensamos en cubrir determinados sectores de nuestro jardín en poder desarrollar un cultivo hortícola y no tenemos las condiciones tenemos que esperar hasta que las temperaturas medias en esta región del país sean más estables para la siembra de determinadas especies En el día de hoy nosotros les vamos a contar a todos ustedes cómo hacer un invernáculo un invernadero y poder trabajar tanto en el cultivo de ornamentales como si también en el cultivo hortícola todo esto lo vamos a desarrollar junto a Gabriel Un invernáculo o un invernadero es una estructura que se utiliza para protección de cultivos de lo que lo protegemos habitualmente son de la regularidad del ambiente ya sea desde lo climatológico o desde lo físico Inicialmente la idea de los invernaderos surgió ante la necesidad de maximizar las producciones los invernaderos surgieron en Europa todos es sabido que tienen poca superficie cultivable entonces trataron de maximizar lo que es la producción entonces empezaron a implementar este tipo de estructuras para maximizar producción de calidad el menor tiempo posible porque lo que hacen justamente estas estructuras es aumentar no solo la calidad sino los tiempos en los que se produce debido a que tenemos una atmósfera en cierta forma controlada generalmente nuestra región se utiliza para la producción de cultivos hortícolas en un principio se empezó utilizando únicamente para los cultivos de verano que son los cultivos de fruta digamos que vendrían a ser el tomate el pimiento la berenjena hoy en día tratando de maximizar la utilización de estas estructuras durante la época otoño-invernal se hacen verduras de hoja llámenselo espinaca lechugas acelga bueno ha aumentado mucho la cantidad de productos que se pueden sacar de un invernáculo los invernáculos en realidad son estructuras muy versátiles en las que se puede llegar a producir una amplísima variedad de productos para la construcción de los invernáculos comúnmente se utilizan o tenemos que hablar de dos tipos de estructura las es lo que es estructuras metálicas que generalmente son estructuras livianas comúnmente realizadas con aleaciones muchas veces se utiliza algo de aluminio dentro de estas aleaciones y por otro lado lo más comúnmente usado que obedece a una cuestión económica es la madera dentro de las maderas podemos utilizar tanto maderas blandas como semiduras como duras volvemos a lo mismo dentro de una cuestión económica en esta zona se utilizan maderas semiduras o semiblandas y dependiendo de la duración que se le quiera dar a la estructura se puede utilizar también maderas blandas lo que comúnmente se utiliza son eucaliptus madera de eucaliptus y cuando las estructuras la intención no es mantenerlas mucho tiempo en ese lugar se puede utilizar tranquilamente madera de álamo bueno en nuestro medio comercialmente podemos encontrar dos tipos de calidades para la cobertura de dos tipos de politileno para la cobertura dependiendo de la empresa que la produzca se les da distintos nombres pero más o menos el concepto siempre es el mismo tenemos una calidad LDT o larga duración térmica o LDT plus con un plus de durabilidad que se lo dan ciertos aditivos en el caso de la empresa que representamos nosotros estas dos diferencias de materiales se conocen como XD2 o XD3 vuelvo a repetir lo que radica en esta diferencia es los materiales con los que están realizados estos polietilenos generalmente nosotros recomendamos ese tipo de materiales para lo que es los techos propiamente dichos de los invernaderos siendo que para los laterales no necesariamente se debe utilizar este XD3 sino que un XD2 viene muy bien la utilización de media sombra depende totalmente de lo que uno quiera llegar a cultivar y de la incidencia que tenga el sol en nuestra estructura para algunos cultivos se requiere una media sombra y para otros no es necesario en el caso de cultivos de tomate pimiento y berenjena no es necesario ahora si ahora quisiera alguien poner alguna verdura de hoja o una planta que tenga demasiada superficie foliar ahí debería evaluarse puntualmente si es necesario o no y el grado de sombra que debería utilizarse en esa media sombra la intención de agronomía malicia es de que la persona que decida instalar un invernadero o quisiera realizar un cultivo de hoja cubierta tenga aquí todos los elementos necesarios como para poder realizarlo ya sea desde el polietileno como las medias sombras si quisiera utilizar después la utilización de polietilenos para mulch todo lo que es la cuestión de semillas para los cultivos y bueno después tratamos de prestar un asesoramiento técnico lo más responsable posible y bueno toda la gama de sustratos después para la producción de plantines de bandejas macetas si queremos disfrutar de un momento agradable en estas tardes invernales los invito a todos a compartir en la finca oliva olivos esos momentos inolvidables casa de té bistro la finca oliva olivos aromas de la huerta tablas ahumados de carnes exóticas eventos regalos empresariales reservas al cero 91 644 3602 luciano dutari antigüedades y modernidades listas de casamiento sarmiento 1389 9